Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Te saluda Juan Azuara de la plataforma CEO Consultant. Y bueno, voy a explicarte el Excel que has recibido para que lo puedas rellenar y puedas mejorar lo que son tus empresas y puedas iniciar un proceso de transformación. Bien, como ves, este test está, si es muy sencillo, simplemente hay que poner un 1 o un 0. En función de eso, pues bueno, tendremos unos resultados que nos aparecerán en este gráfico que ves aquí a la izquierda. Y el test simplemente pues tiene tres partes. La primera que sería la de comunicación, que es la publicidad, el marketing y las ventas, para que seas conocido. Una segunda parte dedicada a lo que es el producto, las finanzas y la organización, que es cuando pasas a tener un negocio. Y por último estaría, pues bueno, la más personal, que es por una parte la satisfacción personal que puedas tener en tu negocio. Y por supuesto, los resultados económicos que puedas conseguir. Bueno, pues reunimos al grupo de personas que van a trabajar en esta área y lo que les preguntamos es lo siguiente. Por ejemplo, ¿tienes definidas las acciones que permitan entrar en contacto con nuevos clientes? Pues por ejemplo, decimos sí, yo sí que las tengo. Como las pongo, como sí que las tengo, lo que hago es que sencillamente coloco un 1 y sé. ¿Tienes algún sistema para recompensar a tus clientes a cambio de sus datos? Pues por ejemplo, no tengo ninguno. ¿Estás invirtiendo en publicidad dirigida a público que no te conoce? Folletos, vallas, carteles, pues simplemente diríamos que no. ¿Tienes definidas las fases del proceso de compra de tu cliente? Es decir, bueno, ¿tendríamos claro cuáles son, bueno, pues cuáles son el proceso mental de ese business que, de ese buyer persona, perdón, que es la persona que compra? Pues diríamos, no, simplemente no las tenemos definidas. ¿Y estamos midiendo mensualmente los resultados de las acciones de contacto con los clientes potenciales? Pues yo diría que no. Bueno, ¿eso qué me hace? Me hace que, digamos, dentro de lo que es la publicidad yo tenga un 1. Es decir, ese es el resultado que tengo dentro de esta publicidad. Perfecto. Muy bien. Vayamos, pues, a lo que es la parte de marketing. Y en la parte de marketing decimos, bueno, pues vamos a ver, ¿tú o alguien de tu equipo representa a tu empresa utilizando la marca personal? Pues sí, porque yo hago una gran labor dentro de lo que es el mundo, de lo que es el marketing, con redes sociales, Facebook, etc. ¿Realizas un contacto mínimo semanal con la base de datos de clientes? Pues no, eso no lo hago. ¿Tienes un plan de comunicación con tus clientes a través de las redes sociales? Pues diríamos, sí, sí que tenemos ese plan de comunicación. ¿Utilizas el vídeo o la imagen como forma de aportar valor a tus clientes? Sí que lo hago porque utilizo la técnica de Facebook Live. Y realizo un evento como mínimo una vez al año, pues entonces eso también, porque lo inicié, lo hacemos una vez por lo menos. Por lo tanto, diríamos, mira, dentro de la parte de marketing lo tenemos evaluado en un 4. En venta, ¿tienes definido tu proceso de venta? Pues yo diría que no lo tengo. ¿Tienes definido el proceso de seguimiento por venta? Tampoco. ¿Oventas de alguna forma que tus clientes te recomienden? Diríamos que no. ¿Tienes funcionando algún sistema de comisiones que permite vender tus productos? Tampoco. ¿Y realizas como mínimo cada trimestre una promoción para vender tus productos? Tampoco. Bueno, quizá aquí, para que no quede todo a cero, pues bueno, vamos a ser generosos y vamos a poner un 1 dentro de lo que es la venta. A partir de aquí, esas son las acciones que hago para ser conocido. Vamos a pasar a lo que es el producto y nos dice ¿Has validado que tus productos están adaptados a las necesidades del cliente? Bueno, pues yo diría que sí, porque estoy teniendo ventas de determinados productos. ¿Tengo un producto gancho? Pues no, no tengo ese producto. ¿Estoy vendiendo un producto de pago recurrente? No. ¿Tienes un producto en que ofrezcas el máximo potencial? Pues tampoco lo tengo definido. ¿Y tienes una secuencia clara? No. Pues por ejemplo, diría que en este caso no tengo eso desarrollado. Vamos a pasar a finanzas y diríamos Bueno, ¿tienes separadas tus finanzas personales de las de tu empresa? Tampoco. ¿Tienes un sistema de control de ventas, costes y beneficios? Sí. ¿Tienes un sistema de medición de costes fijos, variables y de productos? Sí. ¿Cuánto le pongo? Un 1. ¿Realizas un presupuesto de resultados detallado trimestral y revisas los resultados? No. ¿Separas de forma automática una parte de los ingresos hacia una cuenta de reservas o beneficios? No. ¿Y a nivel de organización? ¿Tienes reservado una agenda semanal para tareas de dirección? No. ¿Tienes un plan formativo que te ayuda a mejorar tus resultados? Sí. La verdad que gasto bastante formación. ¿Tienes un plan trimestral que vaya de la visión del negocio hasta las tareas completas y que tenga métricas? No. ¿Tienes un sistema de gestión de tareas que te permita saber qué haces con tu tiempo y qué hace tu equipo con el tuyo? Pues mira, yo lo tengo peor porque yo lo tengo, pero no lo aplico. ¿Y tienes un plan de riesgos que te permite minimizarlos? Un plan alternativo, diríamos que no. ¿En la satisfacción personal? ¿Te sientes realizado con tu proyecto? Pues sí. ¿Sientes que tu vida profesional? Sí. Le dedico a lo que me gusta. ¿Tienes días libres en los que no hagas nada? ¿Ni revises el email? ¿Ni tengas la tranquilidad de que todo funciona bien? Sí. ¿Sientes que tienes un equipo que te apoya en el que compartes tu propósito y que trabaja motivado? Sí. ¿Y tienes identificada tu habilidad única o zona de genialidad? Sí. En esto, pues soy muy bueno. ¿Tu proyecto genera los recursos para cubrir tu sueldo y los de tu equipo? Yo diría que sí. ¿El proyecto genera los recursos para invertir en la formación necesaria? Pues sí, porque realmente invierto mucho en formación. ¿Tienes una reserva financiera generada por el proyecto que te permita cubrir los costes fijos? Sí. ¿La empresa genera unos beneficios superiores al 10%? Sí. ¿Y el proyecto da los recursos necesarios para financiar el equipo ideal? Pues no, evidentemente no es lo que más me gusta. Bueno, pues entonces, a partir de aquí, fíjate, ¿qué tenemos? Bueno, pues tendríamos lo siguiente. Vemos que en todas las áreas se me ha acumulado, bueno, pues lo que tengo en publicidad, en marketing, en venta, en finanzas, en organización y en satisfacción personal. Perfecto. Bueno, pues entonces, en este gráfico, yo diría, hombre, pues fundamentalmente, yo lo que tengo es una satisfacción personal muy grande, me gusta mucho lo que hago, por lo tanto, realmente llego prácticamente al máximo, porque tengo un 4, bueno, tengo un 5, es decir, estoy prácticamente al final, me gusta lo que hago. ¿Resultados económicos? Pues no me haga mal, realmente, pues oye, dentro de lo que es la formación, pues diría, mira, estoy bien, pero, bueno, pues no me haga mal. ¿En temas de marketing? Pues en temas de marketing estoy bien, lógicamente soy licenciado en marketing y eso es lo que más ataco. Ahora bien, ¿dónde me falla? Bueno, pues por ejemplo, yo tengo una serie de problemas donde, pues en publicidad, realmente, pues tengo mucho camino a realizar. ¿Por qué no lo he hecho? Muchas veces, muchas veces, las cosas también tienen su explicación. ¿Por qué no gastas más en publicidad? Bueno, pues sencillamente porque ya estás a tope de trabajo, solo faltaría que haríamos más. En venta, por ejemplo, pues soy bastante penoso, es decir, fíjate que estoy en un 1 y porque he sido generoso por mí, es decir, prácticamente no utilizo lo que son las ventas. ¿En producto? Pues en producto, como me dedico a la formación ocupacional, que es lo que me ocupa la mayoría del tiempo, pues en producto también tengo mucho camino a desarrollar, no he creado mis cursos, mis cursos online, es decir, todavía tengo muchas cosas que hacer. En organización, pues también soy bastante desastroso porque, en definitiva, pues bueno, no lo desarrollo. Vengo, a mí me dan los horarios y son los que cumplo. Y en finanzas también tengo muchísimo camino a recorrer. Perfecto. Pues este sería, digamos, el análisis concreto, pues mío, es decir, de recetas de marketing. ¿Ahora qué plantearíamos? Bueno, pues ahora nos plantearíamos tener que coger y decir, bueno, pues qué vamos a hacer en cada área. Pues, por ejemplo, nosotros diríamos, bueno, pues qué tenemos que hacer. Pues, por ejemplo, tendríamos que decir, pues mira, vamos a hacer qué. Vamos a utilizar algún sistema. Por ejemplo, este de aquí lo voy a poner en rojo y voy a decir, mira, esta lo voy a hacer en este trimestre. ¿Vale? Al mismo tiempo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger y voy a buscar, pues bueno, algún sistema de comisiones para vender mis client productos. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, pues vamos a coger en la parte de producto y voy a hacer, por ejemplo, pues bueno, voy a mejorar sobre todo el tema de producto, porque lo tengo muy negro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a partir de aquí. Voy a hacer ese producto en cancho. En finanzas, pues bueno, me voy a abrir una cuenta corriente y voy a separar mi dinero, que es el dinero de la empresa. En organización, pues mira, creo que aquí había una cosa que tenía muy clara y es que voy a reservarme un tiempo para las tareas de dirección. En satisfacción personal, realmente estoy muy satisfecho y bueno, y el proyecto, lo que es el dinero, pues como siempre explico, es una consecuencia de lo que hacemos. Por lo tanto, por ejemplo, pues visto esto, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues fundamentalmente lo que voy a hacer es voy a coger tres áreas de mejora y en las áreas de mejora voy a decir, mira, el objetivo para este mes voy a hacer un curso a este trimestre online de ventas. Y voy a validarlo para ver si realmente puedo, puede funcionar o no puede funcionar. Voy a hacer, por ejemplo, un lead magnet o sencillamente voy a empezar a utilizar lo que es el email marketing. Para poder tener ese regalo, poder tener el sistema automatizado, que la gente si me da sus datos, pues pueda responderlo. Muy bien, ¿y qué más voy a hacer? Bueno, pues aparte de esto, lo que voy a hacer es que voy a coger y definir bien el proceso de venta. Es decir, bueno, pues voy a hacer, simplemente voy a mejorar las técnicas de venta para poder coger y poder mejorar ese proceso que estoy haciendo. Bueno, pues entonces, esto es un trabajo que tengo que hacer yo personalmente, que más o menos lo tengo claro. Y al mismo tiempo, mira, voy a ponerme una más, es que voy a crear ese producto gancho que estábamos hablando. Por lo tanto, bueno, pues sería decir, vamos a preparar, vamos a ver un curso que sea una promoción. Bueno, pues entonces, ¿qué me ocurre? No soy partidario de poner muchas más. El curso online de ventas, ese lo puedo hacer yo, no tengo problemas. Además, el curso de marketing que sea una promoción, pues ese también lo puedo hacer yo, quiero colocarlo para poder tener algo que vender. El email marketing lo voy a coger y, por ejemplo, pues voy a apuntarme a un curso online. ¿Por qué? Porque no lo domino perfectamente. ¿Y cuál sería la, por ejemplo, un curso de MailChimp? Es una herramienta que no acabo de conocer y que puede tener muchas posibilidades. Entonces, por lo tanto, lo voy a colocar aquí como algo que puede hacer. Voy a mejorar las técnicas de venta como, pues por ejemplo, pues un curso de técnicas de venta o sencillamente voy a contratar a una persona que sea un experto. Muy bien. Y al mismo tiempo, pues voy a hacer, yo digo que no, yo no sería partidario de coger muchas cosas, por ejemplo, pues voy a abrir una cuenta corriente. De la empresa, que aunque soy yo mismo, lo quiero separar para saber cómo va una cosa y cómo va la otra. Perfecto. Pues entonces, aquí tendría las cosas que me comprometo para hacer en el próximo trimestre. Vamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Y eso es todo. Es decir, ahora, por ejemplo, esto es el análisis que tengo en octubre. Bueno, y vamos a ver qué pasaría en diciembre. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo sería, bueno, pues en función de esto, conseguir que esto de aquí se expanda, que esto de aquí se expanda, que esto de aquí se expanda y que esto de aquí se expanda. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Han sido 13 minutos. Quiero que entendáis cómo funciona esto. Y bueno, y que tengáis el compromiso claro de CEO Consultant, que vamos a seguir trabajando para mejorar y poderlo hacer de la mejor forma posible. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!